¿Cuál es la historia de los Glantz? Muy prolífero, era pintor y era escultor y le encantaba viajar, siempre andaba del tingo al tango y lo mejor que hizo fue tener una hija que se llama Margot Glantz, que es una de las joyas de la corona de la cultura en México. No sé si has oído hablar de ella, ella fue mi maestra en la maestría en la UNAM y realmente es una mujer muy capaz. Te puedo decir, ya sé que estoy hablando del papá, pero digo que hay que hablar también de la hija. Leí un libro de Sor Juana que escribió y me di cuenta de su inteligencia y de su capacidad como en el pilpul de penetrar en esos resquicios que difícilmente se observan a simple vista. Y bueno, Glantz, volviendo a él, también tuvo una mujer extraordinaria, Lucy Glantz, que fue una mujer que trabajó mucho para la comunidad judía, a pesar de que ella era la que llevaba la casa. Porque tenían un restaurante en la zona rosa, creo que era el Carmel. Bueno, todo mundo y sobre todo los judíos, los escritores judíos, iban allá porque comían rico, porque era un restaurante tradicional judío que lo mismo, te servía un borscht, un kugl, que lo que sea. Y la señora era la que trabajaba para que el señor Glantz pudiera trabajar como poeta.